¿Quieres que lo haga ya? Confírmamelo. En el reinicio ya, ¿vale? Empezamos. Venga, para adentro todo. Vámonos. ¿Quién queda? Estamos todos, ¿no? O sea, falta el... Sí, estamos todos. Falta... Barreiro. Que ya está aquí. Bueno, ha hecho Lethal y Mosca. A los tres os veo. Ya estáis donde tenéis que estar. Sí. Todos agarran el mapa. La estrategia se sigue de una manera. Si la perdemos, se sigue de otra. Lethal, ¿me metes ahí, Larry? Porque este mapa ya lo jugo muchas veces. Hay un murito, hay una calle, así que vosotros os tendréis que mover por mi marca de observación. ¿Vale? Ok. Supláis enemigos... Está cayendo en la montaña. Sí, yo lo veo más cerca. Sí, puede ser que sea... para ahora, para el ataque. Se han empezado. Otro solo uno. Vamos a esperar que marquéis alguno antes de entrar, ¿vale? Vamos. Ahora es donde hay que entrar. Entrando. Seguilla, ¿por qué vuelves? Estamos poniendo un guardia defensivo en el sector anterior. Lo he hecho. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo, míralo. ¿Qué tal? Contigo aquí, ¿vale? Les veo. Perfecto. Ya he eliminado. Ha caído. Vale, si logramos coger esto, que tienen pinta, porque llegan tarde por la posición, pero vamos. Vamos a aplacar un poco, a adelantar lo que podáis, aunque muramos. Pero vamos a adelantar el punto sin meternos en el círculo. O sea, sin dejar que ellos entren. Mi pin suministro. Voy. Y enemigos a más nada allá al final. Sí, los esos ya están marcados. Pantería por la derecha, marcados como los... Buena. Vale, continuamos en el ataque. Digo, enemigos cerca tuya, en la línea de trinitera. Eh, en la línea de trinitera. Los que... Chicos, todos los que estén en el círculo, seguimos el ataque, ¿vale? Vale. Nosotros no somos ni visada ni visada. ¿Tienes venta a pillar? Sí. Vale, va. Vale, ahora nos toca su flip, ¿vale? Vale. No, 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 por aquí no. Están disparando. Vale. Vale, aguantad. Voy a buscar algún camino. Han construido un respawn en mi pin. Vale. Larison localizado. Eh, Panter destruido, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Panter destruido del Larison. Rafa, Rafa. Necesitaría dos chicos, y Granero parece que nos lo están capeando No hay nadie defendiéndolo Me han dado Chicos, la defensa rápido para Granero, por favor Me ping, hay uno atrás en el carro Es difícil pasar por aquí ¿Qué hace que la defensa ha llegado todavía? ¿Al círculo a defender? Sí, sí, es que no tenemos defensa, no sé por qué no tenemos defensa Mando a los míos a defender mientras vemos qué pasa con la defensa Sí, 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 vamos a defender, vamos a defender todos los que estén cerca, por favor Voy a salir del cambio Enemigo en marca de bait En el humo, eh, cuidado Vamos a ver qué cazamos por ahí Ruedes, Rhea, el complejo está... Estamos en el enemigo, entonces Vale chicos, la defensa la tenéis ya La defensa está ya Esta más o menos controla la defensa Vale, tanque, tanque Falta Cristovilla Mosca, el tema que tú también Ya estamos aquí, ya Ya estamos aquí, ya Estos estíos en mi fin ¿Están muertos? Sí, última, por favor Tienes infantería, lo del tanque Que pegáis a nadie muerto Dejadme escuchar un segundo Intentar avanzar Nosotras nos encargamos de los nudos aquí Nosotras nos encargamos de los nudos aquí Nosotras nos encargamos de los nudos aquí En el otro lado En el otro lado Vale Tanque, tanque, tanque Marcao En mitad de la llenura Chicos, el antitanque Necesito que vaya por ese tanque Eh, tanque enemigo En marca del hoy El campo otra vez No, 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 no Somos ataque Aquí hay que buscar la manera de alargarnos Ojos enemigos fuera Vamos a intentar hacer un túnel Y si no funciona El, el Garry que marca este enemigo Seguirá ahí No le ha quitado nada Creo que sí Estamos intentando llamar Vuelve a marcarlo, porfa Que tío ahí Le voy a tirar algo Ahí tío delante En el mapa A ver si te acuerdas dónde era exactamente Eh, vale Si Pinearlo, pinearlo El Garry, ¿vale? Lo tuyo también Lo tuyo también Tío de MG Ya, eh Hay que ver qué pasa con eso Eso pie de Tmg Y mete ahí a Ahora ya le puedo legalizar Este humo es nuestro o suyo? Este humo es nuestro o suyo? Yo no he tirado nada Ya MG en la cabeza Es imposible Es imposible Cuidado, hay que entrar flanqueando Va a caer Va a caer Va a caer un 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 bombardeo Vamos a intentar entrar Si no funciona con el bombardeo Si quieren marca de Baker En la carretera principal Pasamos Destruido Y flanqueamos Vale, perdón Muy buena Hay bombardeo, aprovechadlo Si no nos va bien, flanqueamos Vosca ¿Era el mismo tanque que marcasteis antes? Si el Vale, vale Entonces vamos ahora por el del granero No me da tiempo ni apuntar Metemos una elgerposs detrás Pregunto a la atleta del 28 Que son la vanguardia de ataque Si, si, porque es imposible con ese tanque Podemos ir al carril F5 Vale, voy a ver donde coño lo suelto Los de defensa que se... Por mi fin hay una MC Por mi fin no se conforma Lanzado a irger Vale, a ver, escuchadme Al sur oeste de la luchanería Acaban de tirar un... Y al whisky de la montanería Un airhead Con airhead Los suministros de placebo Vosotros iros directos a la montanier Yo me voy a quedar un poco atrás Buscando un sitio perfecto Para poner el... ¿Le tal me copias? ¿Verdad? ¿Has visto el...? A rezar porque el airhead no esté campeado Ni lo hayan visto Les están pidiendo los Garrison de granero El Garrison de granero cae Está re bien Vamos a salir... Vamos a salir en el airhead, porfa Ya sabéis, vosotros a la montanier Yo voy a intentar... Airhead listo A ver qué puede hacer redeploy Venga, 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 venga Me he ligado Ir directo a la montanier Que la estamos capturando Vamos, vamos Capturamos la montanier, eh ¡Venga! ¡Venga! ¡Corre, corre! ¡Que tengo que ocultar el opinto! ¡Venga! 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 Tiene tanque Tanque la montanier 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 Que nos está disparando, ah Ah, destruyó el Tiger de la otra marca Otro nuevo, escenico ¿Dónde viene otro tanque? Al lado de la montanier Lo marco Marca DOG Me encargo del tanque, ¿vale? Delante mío Delante mío En mi pin, en mi pin Muerto Hay otro, eh Hay dos En el mismo sitio En mi pin uno Sí, detrás del muro ese Tengo un OP, tengo un OP Me ha matado Eh, lo voy a cegar Me subí a uno, pero lo he matado Me he destruido Me he dejado un Garrison con la... Al salir trafazo Hay que ir, gracias En el muro de la izquierda, al salir en el muro de la izquierda Ah He destruido Garrison detrás del aire Eh, el Garrison es un enemigo Buenísimo Que no se te olvide ponerte tu OP, Mosca El plantera está muy tocado, eh Sí, sí, le hemos dado un tiro Pero el otro ha rebotado Salen de Semitín Hacia Montenier Está detrás de un árbol nuestro, ahora mismo, eh Lo he marcado Garrison, marcado Garrison, marcado Garrison, marcado Os mando un REC con a ver si sirve para ver algo en la botana No, no! ¡Joder! Es que soy un B-53 en el pueblo Que ha entrado uno en la casa en el Rafa No te voy ¿Sigue el mismo sitio en esta? El tanque ha llevo... Está en buena lado, perfecto El tanque destruido Perfecto Tanque destruido El granero está jodido, eh No, Rex, fuera, fuera, Rex, fuera, granada, 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 no, tienes múltiples, tienes múltiples, tienes múltiples, fuera, pídele perdón a Rex, chavales, estamos en el puto madre, que mantiene eso, buena, Están moviéndose hacia la punta de Neiris. Marcao UPI, justo. Parece que le sigue un antitanque aliado. Acaba de entrar uno por la trenchera que hemos entrado. Me mataron, tío. He salido desde ahí. ¿Por qué no? Vamos para allá, vete para allá, vete para allá y quítalo. Vale. Necesitamos ya aquí soporte para poner al... bombardeamos, bombardeamos, bombardeamos. Vale. Ese es el bombardeo que han podido tirar, eh. Han perdido eso. Necesitamos ya aquí alguien de defensa, eh. Bueno, eh. Muy buen trabajo. Estamos aquí, Cristovilla, de momento no, de momento vamos a esperar. Vale, atacad, 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 atacad. Que venís de capturar. Estamos Cristovilla en el colegio en defensa. Eh, pues necesito ya alguien aquí protegiendo el punto y poniendo... Ya hay un antitanque yendo. Lo veo, lo veo. Gracias, chotera. Eh, se han cargado el tanque que había, muy buena. Muy buena, bastardo. Buenísima, buenísima. Defensa, avanza. Defensa, avanza. Adelantado. Vale, a ver, chicos, un poco de reorganización. Vale, acá ven viniendo para acá. Que no recuerdo quién es. Por el puto nombre. Fostrut. ¿Quién lleva a Fostrut? Fostrut, si sabes tu nombre, manifiéstate. Sí, sí, sí. Está quitando el gare. Ah, vale, chotera. Ah, vale, chotera. Ahí, al lado de tu auki. Ah, está atacado, pero... Pero que no os preocupéis por eso, que nosotros somos ataque. Nuestro papel es ataque. Ya hay gente. Hay cuatro unidades que pueden defender. Nosotros no somos una de ellas. Vale, vale. No, no. Nos están quitando los garris por detrás muestra, justo. No, no. De G7. Ah, vale, vale, vale. No, que ha marcado enemigo. Ah, el de G7. G7 es marcado enemigo. Sí, está en rojo el upy que hay allí. En AG5. En AG5. En AG5. Hay uno rojo también. A ver, por favor, un poco de limpieza de información. Se ha acercado ataque. ¿Estás en posición? Esto es falso, tío. Vale, salí en el upy. Necesito que ayude. No tengo humo ni granada. Marca. La pared. Aquí, Villar. Necesito ayuda que siga habiendo un tío en el puto carro este. Estoy buscando algún sitio donde poder subirme. Uh, cascazo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a intentarlo. La vamos a adiñar, pero saldré con... ¡Oh, otro, otro! No tengo granada ni nada, ¿eh? Avanza tú, avanza tú, avanza tú. Yo te voy a instalar más. A ver si puedes llegar al garrison del oeste. O sea, perdona. Ahí hay otro más por el izquierdo, ahí hay otro más por la derecha. Voy. Uf, estoy cubierto por un palo. Necesito ayuda, ¿eh? ¿El tanque dónde está? ¿Más o menos? Ahora es el hongo. Chotera también. Vete al oeste que hay unos supplies. A ver si podemos hacer un perimetro defensivo. Es la idea. Buena. Retrocede para poner un opi. Joder, están poniendo un opi detrás de los arbustos de la casa, ¿eh? Vale, vamos. Vamos con humo. Cuidado, manito, está cerca. ¿Por qué? ¿El cementerio? Recón sobre el cementerio para que veamos los pajaritos. Y tengo un bombardeo, pues si veo algo gordo. No, hay que ir a por ese, ¿eh? Ya me están pidiendo cositas. ¡Buuu! Muerto. Venga. Hostia, hay un cúmulo bastante grande de peña ahí. Hay por lo menos una unidad, ¿eh, chicos? Hay que destruir el opi que tienen. Cuidado con la compañía y Chemical, que tira un bombardeo que se está metiendo debajo del bombardeo. Venga, 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 venga. Ahí hay unos arbustos. Mirad detrás de los arbustos. Adenata sobre todo. Y a RJ Chemical. ¿Hay uno dentro? Hay que quitarle un opus. Quitarle un opus. Creo que está detrás del mojón ese, ¿eh? Buena, Villar. Buena... Vale. Vale. Villar. ¡Eh, aquí! ¡Recorre, corre! ¡Garri-son destrucción! ¡Fu-fu-fu-fu! ¡Joder! ¡Pu-todo Garrison! ¡Pu-todo Garrison! ¡Pu-todo Garrison! ¡Aquí, un que he matado! ¡Pu-todo Garrison fuera! En el opus de Baker tenemos algunos problemas, ¿eh? Necesito venda, necesito venda. Chicos, viene tanque. Al loro. Ah, te rapades por aquí. ¡Joder, Villar, tío! ¡Joder, mi cago en mi vida que no da ni una! Me he puesto nervioso, cojones. Al final de la calle, ¿eh? Necesito que estéis ahí estables y os mantengáis. ¡En mi cuerpo, en mi cuerpo! ¡En mi cuerpo! ¡Ahora mismo, uno! ¡Ahora mismo, uno! ¡Pon MP, MP! ¡Tanque! Es que ese es el problema, el puto tanque. Hay un tanque... ¡Miti! Hay un tanque en cementerio que necesitamos que lo quiten. ¡Vara por él! ¡Marcarlo! Eh, enemigo al cruzar la esquina. Dos. ¡Ok! Marcado como George. ¡Tigan granada, tigan granada! ¡Selid de ahí! ¡Vamos, macho! ¿Tanque hasta contra mí? Tienes otro más. Tienes otro más. Tienes otro más. Muy buenas, chicos, vamos bien. Os van a ir por H8. Los hemos abandonado un rato. Límite de Garrison alcanzado. H8. Sí. Vale. Quitadlos de atrás. Estás ahí. Están al lado de nosotros. chicos, os marco por donde vienen hostia, enfrente de mi cuerpo hay como una especie de ya, es en la costumbre y veo otro de ese estoy cerca, a ver si lo puedo quitar vale, hay tanque enfrente del opio, necesito vamos a intentar, lo vas a ver aquí, estoy tirando hostia, suplais enemigos, suplais enemigos tenemos un tiger en el punto de defensa hostia, ha pasado hostia, está por detrás hostia, si no, habrían destruido el opi hostia, agachaos y podéis colaros por ese camino hostia, es como una pequeña construcción hostia, viven hacia el opi hostia, viven hacia el opi hostia, opi en peligro hostia, todos de personal avoidables avoidables hostia, creo que han construido aquí un garrison hostia, cubrimos aquí, ¿vale? hostia, cubrimos aquí, ¿vale? Tanque marcado en DOG y necesitamos ayuda con él ¿Alguien va para el tanque de DOG? ¿Alguien va para el antitanque? Tres tíos fuera Cuatro Cinco Tanque Me he volado Vamos a intentar montar el tanque y destruirlo, ¿vale? Porque ese tanque no le está atacando ninguno Y de hecho no hay nadie en el mapa, no sé qué pasa Humo y al tanque ¿De personal? ¿Dónde está el tanque? Sí, porfa, personal es lo que más bajo vamos y suplice Y ya lo ves Personal estamos en 10 y suplice en 58 Lo mismo necesito que me tire suministros para poner un antitanque o algo Ok Cuando quieras Tírale, tírale Tira la marca donde los quieres pasar este equipo Hay una patrulla delante, patrulla delante Es que no hay más, ¿eh? Hay un tío en el carro, Jones Hay aquí unos suministros A la derecha, a la derecha no vas a entrar Vienen, 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 quítalos, quítalos Me he matado con mi propia granada Estamos luchando con el tanque pero necesitamos ayuda, ¿eh? Voy a ir a cargarlo Jones, te mando más... Joder, es imposible salir, tío Cargároslo ya, por favor Una mina detrás colocada Vale, voy a ver si puedo tirarle granada ¿Estás lejos? Da igual, me la juego Está girando Pues si se gira tendría que pisarla, tío Ha reventado, ha reventado Toma ya Tanque fuera, tanque fuera Tanque que no está aquí Estoy aquí, estoy aquí Me ha reventado un tanque a mí, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí No voy a reventar el tanque Ha rebotado, el último tiro lo he reventado Ha rebotado ¿Aquí el que le habéis puesto la mina era ese? Estoy detrás del tanque La mina lo revienta Es que, Dacho, si vas por el lugar llegas a ellos O sea, no vayas de cara Es que si no voy de cara se nos juega Está aquí, ¿eh? Os quedaros ahí a hacer fuego Está aquí, ¿eh? Es que si nos quedamos Si nos vamos de cara Dejamos este sitio Y aquí no paran de intentar entrar Tanque, tío, por favor Valerka, coño Que lo tienes a 10 metros, tío Tras del tanque, ¿eh? De nada, de nada, de nada No veo, piensas A lo veo, piensas Joder, tío, es que es imposible salir, ¿eh? Eh, a lo veo, piensas Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Joder, quería matar a otro del equipo Venís por donde estoy yo Ahora nos está mirando, ¿eh? Por donde estaba el up ya no Al salir a salir Sí, por donde estaba el up ya no está mirando Al salir a salir Jones, ¿qué te ha matado a ti? Ah, sí Al salir de la valla, tío Vale, me he cargado a alguien con una granada Me acabo de poner yo para montarlo Estoy yendo por el humo Mira, ¿no puedes marcar? ¿En serio? Nada No llego, no llego Hay uno en el... A mí también, es que me están tomando los cojones No pueden ver que se están dando Es imposible, tío ¿Qué, me estás disparando de atrás? Hay un enemigo en mi marca en sector... H... El tanque de H8 avanza hacia el punto Y nadie nos ayuda No podemos hacer nada contra él El tanque avanza, me Hay que montarlo Hay que humearlo Y hay que darle todo lo posible Aunque muramos todo a la puta escuadra Poniéndole una mina, tío Ha vuelto a rebotar en el segundo tiro Ay... Qué desesperación de tanque Perdemos la Montenier Perdemos la Montenier Cuidado, Villar Cuidado, Villar Muerto He destruido una persona Mi amigo que está aquí Buena Otro, 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 Villar Joder Me ha tenido que ir a caer ahí Hacen un ataque gordo, me informan, eh, los míos Hay ataque gordo Por H8 El contenedor rojo H8 conectando Estoy intentando flanquear, ¿vale? Vosotros manteneros con eso Vosotros El taller ese, tío, se está hinchando Sí Vale, es que estábamos... 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 Con gente aquí Hacer la hora, hacer la hora Da igual lo de antes Hacerlo, vamos Para la derecha Los tiros a suena de por aquí Sí Villar Entra para allá Y busca Que seguramente tengan un OPI o un GAR Tenemos GAR y OPI aquí, eh Carlos, yo he petado ya varios por aquí Con mis compañeros No, tiene que ser aquí dentro Tiene que ser aquí dentro Escucha un tanque, eh Espero que escucho un tanque Acercándose Bien, bien, bien Villar, hay que mirar eso Tiro a la nada El ETA viene otro tanque, eh De frente, de frente Me escucho el tanque Ah, vale Tiene que respawn aquí, la van dos a... Respawn Lo quito Respawn quitado, garris Garris un destruidor Otro respawn en mi pin Creo que es un garris Sí, 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 sí Sí, 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 sí Lo he marcado en el mapa En las pincheras de cementerio Vale, vale Lo tengo Casi lo granadeo Me ha faltado 10 o 20 minutos Chicos, en la marca de atacar Hay un garrison Hay que quitarlo Es el principal Vale, que me lo he marcado ¿Eso qué es? Una vaca muerta Rafa Rafa, puedes acercar Y intentar quitar... Estoy yo, delicta, delicta Vaca muerta No tengo nada Ni granada ni nada, eh Villar Vale, Rafa acaba de caer Vale, las trincheras Vale, vamos a intentarlo, Villar Ok, ya está Hablamos de la linterna de esa gira Sí, sí Adiós, las trincheras Guau, qué tiro me ha llevado Ahora hago la del humo ¿Me cojo humos? Eh... Sí Bueno, caja, caja, caja de munición Con caja de munición tenemos humo todo Vale, vale Detrás, chicos, en mi pin, en mi pin, en mi pin Y ya, Jones ha caído ¿Qué ha sido Jones? Tiger enemigo acercándose al punto del cementerio Eh, ahora te digo Ahora te marco y te digo dónde están saliendo Marcarlo, Rafa No tengo visual No tengo visual O sea, es que te has llevado un tiro limpio, eh Sí De la casilla G10 o así están midiendo Eh, es una aproximación Sí, era un tío que estaba subido Vale, vale Estaba subido Estaba subido ¿Dómenos vamos a montanería arriba? Uy, pero Hay Villar, eh Hay que revisar eso Está abajo Este es el que me carga yo Será que va a cargar Tira una granada Pero se la ha caído debajo Voy Voy, voy, voy No he visto dónde han matado Creo que está en mitad del campo No lo veo ¿Jord? ¿Lo ves? Pínealo Muerto Joder, cabrón Wow, vaya lag que llevo Aquí hay otro, tío Hay que largarnos de aquí pronto, tío Porque esto es el HQ Y no van a parar nunca De venir Y tenemos que ir a nuestro objetivo Vamos para allá Vamos, vamos Estamos pillando cementerio, ¿no? Sí Eh, tomando cementerio Qué bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos En mi posición, estoy al lado del tanque Vale, vale, cuidado Eh, Jones, ¿qué has visto? Dime lo que tengo en la nata ¿Dónde está el tanque? En 322 En 322 En 322 Dormiste, tal cual salga es de la valla de vegetal a la izquierda Vale No sé, bueno Aquí hay liquidez Buenísimo Ya podemos entrar Bueno, hay una patrullita de cabrones por ahí arriba Voy a ver si los encuentro Vale, ya he caído, Jones Entramos, entramos a las trincheras Vamos, vamos, vamos A las trincheras Vamos, vamos Vamos, vamos Al punto, barreiro No estoy dentro de la trincheras Hay gente Vamos a entrar a la de la puerta de ella 24 Ah, me ha matado, pero he matado a ese Eh, tío, 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 tío ¿De dónde salen? ¿De dónde coño salió este tío? Vamos, vamos Hay un OP al lado que está en rojo Sí, sí, sí Pero porque está puesto en un recinto que se ve mucho Ah, ya está Vamos A la derecha del foco, macho Porque no paraban de venirme Pero tú has llegado a estar en la trinchera, ¿no? No hay nada en la trinchera Caen suplies enemigos en la trinchera Caen unos suplies enemigos Hay que quitarlos Yo he visto aquí salir de la red De la red Vamos, chicos, para dentro Que no nos perdamos la fiesta después de todo lo que hemos hecho, coño Buena, buena, buena Bueno, vamos a dejarnos los dientes ahí, venga Todo el mundo para dentro Detal, ataca tú también, tío No vamos a aguantar todo lo que hay en el medio Son de una meta de dentro del cuadrado únicamente Ata, saco Y de defensa que estáis ahí, nerco Disculpa, voy a seguir, sí Buenas, chicos Buenas Venga Para hacia atrás Ven un ataque Lo vamos a parar antes de que llegue También ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué había? No lo he visto Estaba en el humo ha sido rápida, limpia, hemos sido superiores putada que valen, ha estado en su lado, 2400, ostia, que bueno, es que nosotros hemos estado mucho tiempo ahí, si señor, vaya defensa más buena han hecho esto, en ataque hemos estado ahí a tope, bueno, vamos a dárselo a Rafa, y bueno, a ver si os ha molado, yo espero que sí, y esto ha sido España contra la comunidad española contra la comunidad italiana, bueno, con Valen de comandante, ¿serán?